Barcelona es una ciudad cosmopolita que tiene otras ciudades en su interior. Con la globalización, que hace del mundo un lugar más pequeño, la ciudad de Barcelona ha acogido a muchas personas nacidas en diferentes partes del mundo. Son seres que dejan su terruño en el que nacieron para lanzarse a una vida mejor, superando cualquier obstáculo. Son los mismos seres que ayer viajaban en los trenes borregueros de España, del campo a la ciudad. En los años 40, 50 y 60, a Barcelona llegaron andaluces, gallegos, aragoneses, familias de trabajadores que huían de sus opresores y de la falta de oportunidades. En el barrio de El Carmel, y más concretamente en las extensiones de la calle Francisco Alegre, se fueron asentando las primeras oleadas de emigrantes, que eran nuestros inmigrantes, nuestros padres. Ellos se hicieron sus cobijos para resguardarse del frío y del viento. Era una Barcelona de hambre, era una Barcelona de barrios. Como Francisco Alegre había un montón, lo sabes perfectamente, y los había mucho mayores, mucho más grandes. Comparas Francisco Alegre con Montjuic, y Francisco era una calle, era una ciudad tremenda. Esas casitas de papel con el tiempo se convirtieron en barracas blancas de cal, con el aire de los risueños patios cordobeses. Bueno, pues estamos en el llanete, el llanete que son seis metros cuadrados, que podría haber aquí en este espacio. De hecho, yo creo que ahora mismo estamos dentro de casa de alguien, porque había un palo de la luz ahí, y el camino seguía por aquí, y se perdía por las escaleras para arriba. Y aquí solo hay que dar dos patadas al suelo, para encontrar restos de lo que podía ser la cocina, el baño, algo de alguna casa. Y luego, pues, todo esto ahora vemos un campo, pero claro, aquí había una pared, aquí había un cuartito con un gallinero, ahí había un palomar, y aquí había casas, o sea, un pasillo por aquí para adentro, y las casas a los dos lados. Luego la escalera se volvió a perder para arriba, y estamos, pues eso, en lo que era la plaza del llanete, donde podíamos jugar a fútbol, podíamos jugar a baloncesto, jugábamos a golf, y hacíamos, pues, diez mil diabluras que podían hacer los niños en aquella época. Hoy, esos niños cincuentones echan la vista atrás, y aquello les parece algo mágico, porque apenas quedan barracas en Barcelona, al menos como entonces se conocían. Y aquí, mucha cosa más, pues, pues no hay, hay recuerdos de la gente. Lo que sí tenemos es que, desde aquí, pues, podías controlar a todos tus amigos. Uno vive allí, otro vive allí, otro vive allí. Hoy todo se hace con WhatsApp y con teléfono, antes se hacía todo a gritos, tú salgas aquí, pegabas un grito a quien fuese y ya se asomaba. Y el mejor recuerdo siempre ha sido la calle, porque allí no estábamos nunca, dentro de casa. Estar en casa era como una alegría para tu madre, pero allí lo que hacíamos era siempre estar en la calle. Pero es que aquello era diario, era, si no estás aquí, estás allí. O sea, era todo como tu casa, ¿no? Todas las zonas y te conocían en todos los sitios. O sea, nos conocíamos todo el mundo aquí. Vivíamos en un pueblo, el camino, que, de hecho, la escalera, porque en realidad más escalera no había, el primer tramo es un camino de tierra, hasta llegar a la escalera y subir para arriba. Y luego, pues aquí, escarbando un poco, sacaremos lo que es el palo de la luz y a partir de lo que es el palo de la luz, pues un metro para aquí, un metro para allí, averiguar dónde había las casas. La ventana de la casa del Javi, la ventana de la cocina daba para este lado, la puerta daba al pasillo. Luego nos íbamos hacia la derecha y ya era como ir subiendo dentro de casa, como si estuviéramos en una montaña, porque entrabas a una habitación, subías dos escalones a otra habitación y acababas subiendo a otra habitación. Y lo que sí que se hacía allí era que, a raíz que iban naciendo niños, pues mis padres tiraban una pared, cogían un poco más de terreno y se hacía a otra habitación. Y la casa iba a lo largo. Lo que pasa es que, claro, aquí, esta montaña no existía. Aquí han rellenado todo el hueco de lo que eran casas con árboles. Supongo que escarbando estará toda la runa ahí debajo de lo que eran las casas. Los poblados de barracas de El Carmel tenían sus propios barrios. Francisco Alegre, los cañones o el búnker, el hoyo, el santo. En total, unas 3.000 personas que intentaban progresar pese a las dificultades. En esos asentamientos, la fragancia de las plantas, de los geranios, lo envolvía todo. Y la limpieza de los rincones, de los estrechos pasos comunes, se tomaba en serio. En general, la gente andaluza, la gente son como muy conservadores de las fachadas, de los patios, de que se vea. Entonces, yo pienso que se notaba. Lo único que podía un poco detonar y que daba esa sensación de caos eran los techos. Porque los techos eran de Uralita y esto sí que me acuerdo. Y a medida que ibas subiendo tenías más perspectiva de la zona de abajo. Eran de Uralita y para que se manteniera la Uralita se ponían grandes piedras y grandes tochos y luego un batibullo, una mezcla ya de cables eléctricos para hacer llegar la electricidad, que era como muy caótico a la vista. Estoy dentro de la casa de Monse. Monse la puerta la tenía ahí, un pequeño puentecito. O sea, por aquí ves que te hago unos puentes es porque para acceder a mi casa... Pero lo llamabais así, la reguera. La reguera. El camino que venía de abajo, de Cambaró, del colegio, todas las escaleras para arriba, esto es como si fuese la Gran Vía. El camino que cogía todo el mundo para subir hacia arriba. No había otro camino. Cuando teníamos que subir a la montaña y llovía y soplaba el aire, pues como que te acordabas un poco de la montaña. El acceso no era fácil. Subir la compra, todo, era a mano y andando. Y detrás mío quedaría la casa de Presen, que era la parte de atrás, la puerta de su casa era más hacia allá, entraba por allí y subía. Durante unos años, hasta que no tuvimos habitación mi hermano y yo, pues dormíamos capiculadas en el comedor. Y la nevera estaba en el comedor, y la tele encima, que esto lo he visto en más de una casa. Entonces se veía normal, porque a los amigos y los conocidos los encontraban en las mismas barracas. Eran sus vecinos. Y de casa de Presen, pues aquí tenemos una tapa de un registro de un desagüe. Y el baño lo hizo mi padre fuera. Hizo un porche, y para ir al lavabo tenías que salir a la calle, aunque pasabas debajo del porche, por lo que no te mojabas. Y el murete que hizo su padre para evitar que se cayera en montaña abajo. O sea, de aquí abajo caías al campo del baronense, y el murete ese impedía que cayera la gente. También luego lo usaban los domingos, la gente venía a ver el fútbol, y le ocupaban su casa. El domingo la casa la tenía ocupada por la gente que venía a ver el fútbol. Esto era como una tribuna del canón. Los niños de las barracas del Carmel estudiaron en el Colegio Público Pirineo, construido a principios de los años 70. Durante muchos años fue su director, Isidoro Liébana, otro inmigrante a su manera, que vino del sur para trabajar en el norte. Casi todo estaba por hacer. Casi todo. Se empezaba en una época de mucha reivindicación social. Había una implicación de las familias que eso se ha perdido. Eso es lo irrepetible. Quizás que la sociedad ha avanzado hacia una sociedad más hamburguesada. Luego, los niños de pueblo, ahora ya no hay barraca, ahora todos los niños son de ciudad. Eso se nota. Sus padres ya no son de pueblo, porque la mayor parte de ellos todavía tenían unas raíces muy profundas fuera de aquí. Los de aquí ahora ya son catalanes. Hoy en día, pues, dentro de Casa de Monse, podemos coger espárragos, que supongo que a su padre le haría mucha gracia, tener los espárragos en el mismo comedor de su casa. Y aquí ocurre lo mismo que en todos los espacios. A poco que hay escarbes, sale un tocho, sale una baldosa, sale un ladrillo. O sea, aquí queda el recuerdo de la gente y las cuatro fotos que pueda salir que tuviéramos de cuando éramos pequeños. Sí, perfectamente. Perfectamente. Es más, me traje trocitos, que no sé dónde los he guardado, de las racholas del suelo de mi casa. También desde aquí vemos los cañones. Hoy en día ya no son los cañones, son el turo de la rubira o las baterías, pero para nosotros siempre fueron los cañones y hoy en día pues están ocupados por turistas y más turistas y más turistas. Que en realidad llegan allí y no saben ni dónde están ni qué están viendo. Hombre, me parece bien por lo del tema de memoria histórica, pero ahí hemos vivido durante muchos años, mucha gente se podía no haber acordado antes, ¿no?, que teníamos la memoria histórica allí. Entonces, Francisco Alegre y los cañones están en realidad muy separados, y por lo tanto los turistas que hoy en día suben ahí por la noche a ver esta vista de Barcelona tan estupenda que hay pueden ignorar perfectamente lo que era Francisco Alegre. Ahora entonces había una cierta unidad entre los tres. No se llegaban a fundir, a tocar, pero la conciencia que había es de que aquello era todo un núcleo de barraca con tres sectores diferentes. Y la parte que hoy desde Francisco Alegre yo diría que el turismo no se acerca y se ha convertido en un servicio, en un parque para lo que es el barrio del Guinardó, o la parte alta del barrio del Guinardó. Sí, hemos ido por allí. Ahora no están las esplanadas y tal, lo ves, no te cabe cómo podía haber allí tanta casa, lo ves muy pequeño ahora que yo. Sabes, yo voy allí y digo, ¿cómo podía haber aquí tanta casa? Si aquí había una, aquí a otra. Y ahora vas allí y lo ves todo como muy pequeño. Pues aquí tenemos la higuera de Ani. Su casa nos quedaría aquí detrás, justo, a una altura desde la que ella se podía asomar y coger los higos o columpiarse la higuera. En el patio había como una especie de balcón, vamos a llamar, que daba a la higuera esta, que estaba... Ahí cogía yo los higos, que ponía un palo largo con un cazo y otro con un cuchillo, y lo acercaba y me cogía los higos así de la higuera. Ella subía por la escalera desde donde vive Monse, subía por aquí, entraba por ahí en su casa, que estaba aquí detrás, y la escalera sigue hacia arriba y se pierde por allí, que es donde ella, cuando subía con el Kiko, esperaba que él se perdiese por ahí arriba para decirle adiós o para simplemente por verlo. Yo me acuerdo a mis hermanos les daba vergüenza cuando se echaban novia o lo que fuera de decir que vivían ahí, ¿sabes? Y de hecho decían, mi hermana esta, la que se fue, si salía con alguien o tal, la traían a casa y ella decía que vivía en otro sitio, se paraba donde ella, en algún bloque, decía aquí vivo, y luego se iban dando hasta allí por no decir que vivía ahí, ¿sabes? Igual que en los demás lugares, queda poco de lo que hubo, habría que escarbar, habría que hacer mi virguería. Pues me acuerdo cuando estaban haciendo el resbaladero este enfrente de mi casa, que claro, los materiales para hacer este, esto pues lo tenían que subir con burros y me acuerdo de a veces coincidir con los paletas que subían cuando salíamos del cole y subirme en el burro hasta mi casa con tonos materiales. Pero esta zona está bastante más removida que otras, pero por suerte nos queda la higuera, que a partir de la original pues ha vuelto a resurgir una. Aquí recorremos los sitios vitales de una época quizá prehistórica, los colmados de entonces, sus fuentes, los callejones, como lo que hoy nos asombra entonces era cotidiano, las tiendas donde comprar gallinas, los sacrificios de ganado, los trabajos de sol a sol a lomos de burros. Bueno, y ahora estoy aquí en la piedra, en mi piedra, la piedra de la familia, muchísimas de las fotos de la infancia están hechas en esta piedra. Veníamos aquí, de pequeño tenías que prácticamente escalarla y ahora pues es una roca aquí que durante muchos años ha estado enterrada. Todo esto que hay aquí delante estaba aquí encima y lo hemos sacado un poco para ver la piedra hasta llegar a la parte blanca que lo pintamos cuando éramos pequeños. De hecho, cada vez que se llega por aquí escarbas un poco y te puedes llevar un trozo de tu casa, ahora me podría llevar un trozo del lavabo, un trozo de, seguramente de la pared de la calle, del encalado blanco de las casas. El camino viene por la pedrera, allí enfrente vivía la Montse, la Ana, el Javi, la Presen, todos estaban en ese lado, venías por el camino, pasabas por aquí, había una casa aquí y la siguiente casa era la mía y la siguiente era la de Guillermo. Dos trozos en los que no se distingue absolutamente nada. Un poco de la escalera que hizo mi padre sigue estando ahí, pero lo demás, las excavadoras entraron y se lo llevaron todo. Nos queda aquí, aquí sí que, claro, tengo muchos más recuerdos porque esto es mi casa, esto es mío. Yo lo considero, de hecho, sigo considerando que mi casa está ahí. ahora en el comedor de mi casa hay un árbol y piedras y la gente viene ahí a hacer botellón y bueno, con el tiempo seguiremos excavando porque de aquí hacia abajo hay un metro, metro y algo de piedras que como son piedras sueltas se pueden sacar y tarde o temprano pues la piedra volverá a salir a la luz. Esto era un privilegio, o sea, simplemente ver lo que se ve es un privilegio que poca gente en Barcelona lo ha tenido. Yo en mi casa salía a la puerta y he visto crecer la Sagrada Familia, he visto crecer todas las obras del 92, a Guillermo le pasaba lo mismo. Cuando yo empecé a trabajar ¡Ah, de las barracas! ¡Hostia, de las barracas! Bueno, sí. Yo le decía a mucha gente es que tú no sabes la suerte que yo tengo de estar viviendo donde estoy viviendo. el coche más cercano me pasa 500 metros. Abro la ventana veo Barcelona. En verano no necesito aire acondicionado. En invierno con una manta estoy súper caliente. Tío, ¿qué más quiero? Tengo un patio que no tenéis, por mucho barcón que tengáis no lo tenéis. Cosas que no les dábamos ninguna importancia y hoy en día pues mira lo que son. La Dora, la Dora vivía un poquito más abajo que nosotros pero de la zona de ella es imposible situarse. Todo lo que quedaba ahí ahora hay unos caminos y hay unas cosas que no hay situación. Tierra, era todo tierra. Yo volvería, me gustaría volver a verlo. Si no fuera por... Por las casas que tenías, que decías que no tenías agua, que no tenías que ir a la cuenta a buscarla pero por lo demás yo he sido feliz. Y yo aquí pues en la infancia pues lo pasé de muerte. Era libre, éramos salvajes, sí, podíamos ser salvajes. Me acuerdo que aquella o este me hizo esto o me pegó una pedrada o porque allí las pedradas eran las balas del día, ¿no? Yo me asomaba aquí al borde del precipicio este que si te caes te matas seguro y solo tenía que hacer y estuviera donde estuviera Javi ya me contestaba. Yo no sabía dónde estaba pero él me contestaba. Usábamos el whatsapp del grito y ya está. Pues de aquí está el camino a la pedrera. Hoy en día dejar que un niño pasara por ahí sería motivo pues casi de cárcel pero era nuestro camino, era la avenida que teníamos. La cueva del lobo que no hemos hablado de la cueva del lobo que está allí que es un agujero en la piedra de una cueva. Nos metíamos a veces cuando llovía o a veces simplemente pues para fumarte un cigarro cuando los niños empezaban a fumar o beberte una cerveza escondidas te metías en la cueva del lobo. Y más o menos es lo que hay aquí. Lo que queda es nuestra piedra y tarde o temprano la sacaremos a relucir. Pensar que que ya he vivido cuando es una montaña pelada ahora. Y esto, la libertad de estar aquí de hacer lo que te dé la gana y pensar lo que quieras. En los años 80 las barracas se echaron abajo. Los vecinos de los poblados chabolistas que también habían mejorado desde sus inicios se manifestaban continuamente para reclamar pisos. Los líderes vecinales como Paco González y Custodia Moreno junto con otros compañeros exigían que el ayuntamiento cumpliera sus promesas. Pues ahora nos encontramos en lo que es la replazoleta de la casta. Era el colmado era el centro neurálgico de lo que era esta zona. Era un colmado pequeñito entraba si tenía su nevera de helados tenía sus estanterías llenas de productos o sea podías encontrar desde papel de lavabo hasta latas de atún. Todo lo que se podía comprar se compraba aquí. Allí vendíamos comida pero servir es servir para comer y llevar pasta patatas huevos yogures incluso pan hemos vendido ¿verdad nene? Y luego además tenía un bar que era donde los hombres iban a tomar la cerveza y a jugar y a jugar la partida. Hasta emocionado de los recuerdos aquellos luego las fiestas a veces en el bar en la de la casta mi tío que cantaba muy bien y tal pues se ponían allí a cantar y bueno te tiraba allí tomándote tu cervecita entonces todavía no estaba ni bien mirado ni nada ahora todo está mal mirado que si bebes alcohol que si no de esto que tal pues escuchando cante porque el cante flamenco me gusta mucho me gusta Lo que queda de la casta ahora son cuatro pinos hay cuatro pinos donde estaba tenemos un desagüe pequeñito aquí que es por donde desaguarían las casas y luego el camino que se iba por detrás y llegaba hasta la casa del Guillermo la mía y la heladora que estaba aquí abajo que como he dicho antes es imposible de localizar como curioso en la curva se grabó la película las últimas tardes con Teresa el casti que era el hijo de la casta el director en un momento dijo necesito algo para echarle agua a la cara no sé qué y salió corriendo desde allí se vino a su casa cogió una palangana y se la llevó es una curiosidad de la película y como cosas anecdóticas pues eso esta zona se le llamaba la casta por el colmado hasta ahí llegaba la civilización que eran los camiones o sea el camión de la Coca-Cola la cerveza el del butano todo llegaba hasta aquí a partir de aquí ya no se podía y entonces nosotros ya que yo ya pues le fuimos dando un poco de fama o la gente se fue enterando la que yo fui a mar yo tuve que hacer unos caminos para poder entrar allí y que me vinieran los proveedores de cerveza y de todas estas cosas y claro en aquellos momentos pues estaba la cosa muy difícil porque no nosotros no teníamos allí permiso para poder hacer ninguna cosa pero tampoco podíamos entrar con un vehículo con una vereda de un metro bueno para la gente que venía de abajo era un laberinto aquello porque no era anárquico estaba construido cada uno construido donde pudo entonces no habían calles dentro del barrio no habían calles delimitadas nosotros digamos poníamos nombres como hay ahí en el dibujo que si el huerto de Julián que si por ejemplo habían servicios públicos hubo unos años que la gente no tenía en su casa no tenía lavabos y entonces hicieron unos servicios públicos donde la gente iba a lavarse iba a hacer sus necesidades eso fue al principio cuando yo era muy pequeño luego ya lo quitaron porque se se alcantarilló todo de aquí hacia abajo ya lo veremos ahora la casa del Miguel Ángel y del Ismael por unas escaleras que nos siguen este camino no existía el camino iba por aquí que está perdido y tenemos la la plazoleta yo hombre a mí me dio un poco pena cuando desmontamos el bar cuando sí porque claro es tu casa ves como la de estar talan pues claro que si los mostradores de la tienda que si las estanterías claro desmontas un poco tu vida ¿no? también parte de tu vida pero por otro lado contento porque bueno nos veníamos aquí teníamos ganas de estar en un piso era cerca también pues era prácticamente el mismo barrio o sea por un lado sí y por otro pues también había la ilusión se habían luchado muchos años por esto no teníamos peleas con nadie que es lo más importante y estábamos bien la verdad lo único que me pasa a mí ¿sabe qué? que sueño mucho la barraca yo la sueño mucho pero mucho pero mucho mucho y siempre la veo igual siempre llena de gente siempre ¿sabe? y yo digo ¿por qué soñaré yo tanto con la barraca? pero es eso esa que hemos tenido la lucha que hemos llevado y sí, sí pero de pasar de estar bien hemos estado bien la verdad casi cada familia consiguió su piso los llamados pisos verdes en la barcelonesa calle José Millán González en El Carmel acogieron a varias de estas unidades familiares también se mudaron al Paseig Durrutia y a Cañelles en el distrito de Nou Barris como curioso también ahí queda parte de las escaleras originales que subían hacia las casas que había por aquí encima y nada o sea no queda no queda nada aquí prácticamente ni escarbando en el suelo salen restos porque todo esto se ha removido mucho bueno pues ahora me encuentro aquí ahora estoy pues en lo que es la huerta del marioneta la marioneta era el mote que tenía Miguel Ángel de pequeño no le hacía mucha gracia su casa estaba aquí empezaba con el patio que subía prácticamente hasta arriba la casta hasta aquí arriba y era una casa muy grande seguíamos bajando para abajo y nos encontraríamos a la señora Carmen que recuerdo de su casa que había un pasillo desde la puerta un pasillo muy estrecho hasta llegar a la casa que entraba así en diagonal y si seguimos bajando como podemos ver todos son escaleras y escaleras y escaleras por aquí subía la gente cuando no había agua y había que ir a la fuente había que subir con los cubos con las botellas con la compra todo no había nada ya no todos son escaleras y más escaleras y ahora ya llegamos pues a la plazoleta donde estaba la casa del Ismael los Barreros Ismael el Miguel el David su padre su madre la Gregoria y su casa entonces quedaba por aquí dentro y entonces estaba la del Lucas que tenía un escalón a la entrada que era donde nos sentábamos también aquí quedan parte de lo que eran las alcantarillas que eran chapas de alcantarilla y tuberías de alcantarilla y bueno estas son zonas que se han usado más para el turismo se han dejado la escalera para que la gente pueda subir y bajar se les ha hecho un mirador aquí arriba y también como curioso curioso es que ahora mismo tendríamos que estar oyendo golondrinas que solo oímos tres pero nada más que oímos loros y loros y los buenos cotorras de estas te voy a decir una cosa lo que más recuerdo yo me dices imágenes son más que imágenes olores más que olores las golondrinas que dices golondrinas ahora es difícil verlas no sé pero allí el canto todo esto es lo que más ha hecho en falta de estos sitios así que lo vamos a pasear por allí y son los animales que había antes lo que predominaban ahora están haciendo nidos y tendría que estar plagado de golondrinas y bueno hoy en día porque nos queda la escalera y más o menos podemos saber dónde estaba cada cosa pero de lo que eran las casas no queda ni rastro de ninguna esta misma ciudad que amasaron tantas manos de tantos obreros de tantos paletas de tantos cocineros y transportistas y zapateros no puede desoír a sus mejores ciudadanos la memoria se queda en el cerebro se pudre el cerebro y desaparece y muere por desgracia y muere y muere y muere Gracias por ver el video.